Más alto que los montes frente a mí Más fuerte que lo que pueda existir Y nunca cambia, no deja de ser Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor Porque sigue y sigue y siempre seguirá Tu amor llena y satisface mi alma Y jamás tendré que volver a temer Tu amor Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor Y en vida o en muerte sé que tú me cubres con perfecto amor Tu inmenso amor Sí señor, mi pecado fue pagado Ya no hay nada que me pueda separar De tu inmenso amor Tu amor Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba Nunca me dejará, nunca me dejará Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará Tu amor Nunca falla, nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba Tu amor Tu amor Gracias señor Podemos Tu amor Queda, nunca se acaba, nunca se acaba todo Tu amor Gua Tu amor Tu amor Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Cuando la tormenta recien Y mis fuerzas desfallezcan Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mar embravece Y mi corazón decrece Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Yo te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Te alabaré Te alabaré Te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Porque eres Dios Y como tú Y como tú Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Lo será Siempre 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 lo será Te alabaré Yo te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Y por siempre lo serás Sigue siendo Dios Sigue siendo Dios Y por siempre lo serás Lo será Tú siempre lo serás Tú siempre lo serás Sobre cualquier circunstancia Tú sigues siendo Dios Gracias Padre Porque podemos confiar En esa promesa De que tú nunca cambias Que eres fiel A tus promesas Señor No sé por qué Señor tú me tocaste No sé por qué En mí tú te fijaste Pero sí sé Pero sí sé Que es grande Es agradecido Mi corazón Mi corazón Está a ti rendido Yo contigo 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 siempre Quiero Señor Estás siempre Señor Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Tu presencia Tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Tu presencia Tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Así es Señor Así es Señor No sé por qué Señor tú me tocaste No sé por qué En mí En mí tú te fijaste Pero sí sé Que es grande Tu amor Por mí Es grande Tu amor Mi corazón Está agradecido Sí Mi corazón Mi corazón Está a ti rendido Contigo siempre Quiero Señor Estar siempre Señor Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de ti Señor 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 Es más hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Porque fuera de ti Porque fuera de ti Porque fuera de ti Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Sí Señor Sí Señor Porque fuera de ti analyza Señor Todo Que fuera de ti Que fuera de ti Así es Señor Jesús Eres nuestro deseo Señor Que cualquier cosa Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa Así es Señor Tú no eres Señor Tú no eres Señor Digno es el Cordero Santo Santo, Santo Eres tu Señor Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Digno es el Cordero Santo Santo, Santo de ser, de ser Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Tú eres digno Señor Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Santo, Santo de ser Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Digno Eres digno de ser Corteo Santo Eres digno de ser Corteo Santo Eres digno de ser Dios todopoderoso Dios todopoderoso Eres digno de ser Por siempre y siempre Por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá Por siempre y siempre Eres digno de ser Corteo Santo Eres digno de ser 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 Siempre Eres digno de ser 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 Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación no encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre Así es, Señor Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Cuán grande es tu amor por mí Que a tu Hijo viste por mí Ahora vivo en Ti Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo Ahora camino en Ti Tu amor me guía a mí Me amas tal cual yo soy Padre, me amas Padre, me amas Y el amor de mi Padre Tan profundo amor No hay como Él Y hoy, Su gracia nos muestra Su amor sobre todo es Lo sé El amor de mi Padre El amor de mi Padre Gran amor El amor de mi Padre El amor de mi Padre Amapadre 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 Tu amor nunca termina No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Yo quiero estar por siempre en Tu presencia Padre tuyo soy Amapadre 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 Tu amor nunca termina No hay otro como tú Yo quiero estar por siempre en tu presencia Padre tuyo soy el amor Y el amor de mi Padre Tan profundo amor no hay como Él Y hoy su gracia nos muestra Su amor sobre todo es Yo lo sé El amor de mi Padre El amor de mi Padre Tan grande amor El amor de mi Padre Tan maravilloso El amor de mi Padre Aba Padre Aba Padre Tu amor nunca termina No hay otro como tú Yo quiero estar por siempre en tu presencia Padre tuyo soy Padre tuyo soy Aba Padre Aba Padre Tu amor nunca termina No hay otro como tú Yo quiero estar por siempre en tu presencia Padre tuyo soy Padre tuyo soy Padre tuyo soy El amor de mi Padre Y el amor de mi Padre Tan profundo amor no hay como Él No lo hay Hoy su gracia nos muestra Su amor sobre todo es Lo sé, el amor de mi Padre El amor de mi Padre Tan maravilloso amor El amor de mi Padre El amor de mi Padre Abba Padre Abba Padre Tu amor nunca termina No hay otro Yo quiero estar Por siempre en tu presencia Padre Tuyo soy Dile Padre Tuyo soy Padre Tuyo soy Padre Tuyo soy Padre Tuyo soy Nuestra vida te pertenece Señor Por la eternidad Tú has pagado el precio por nosotros Señor Te pertenezco Jesús Te pertenezco Jesús Dile te pertenezco Señor Dile te pertenezco Señor Mi vida es tuya Por la eternidad Por la eternidad Eres digno Eres digno De gloria De honra De honor Tú eres digno Jesús Eres digno Señor Recibe toda gloria Toda adoración Es solo para ti Es solo para ti Jesús 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 Es solo para ti Haz tu voluntad Señor En nuestras vidas siempre Confiamos en ti Confiamos en ti Señor En tus maravillosas promesas Señor Puede ser Eres mi Dios Y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres mi Dios Y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres Dios y harás Tú eres Dios Tú eres Dios Amén Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Eres Eres gran yo soy Y tú me sostengas Tú eres mi Dios Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Eres Dios y harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Más allá de lo que pueda imaginar Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado y salvado hoy, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y harás. Y a Dios sea la gloria y la honra hoy. Y para siempre a Dios sea la gloria y la honra hoy. Y para siempre, para siempre que es la gloria, Señor. Amén. Dios les bendiga. Mi papá hace unos días me preguntó, ¿de qué vas a hablar? O dime un tema o el título de lo que vas a hablar, para poder hablar o ponerlo como un snippet, así lo dice, como para los periodóicos y todo eso. Y yo, pues es que si doy un título, va, todos ya van a saber de qué hablo. Entonces, mejor te voy a decir un tema, de qué voy a hablar exactamente. Porque si das un título exactamente de lo que vas a hablar, a veces, ay no, es que me va a tocar, entonces mejor no voy. Entonces, lo que, la tema de que vamos a hablar hoy es venciendo la tentación. ¿Cuántos creen que es importante poder vencer la tentación? Entonces, vamos a hablar, vamos a leer primeramente, en 1 Corintios 10, 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, aquí hay unos detalles de que hay que notar. Uno, Dios es fiel. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Entonces, uno, Dios es fiel. Y entonces, Él nos está diciendo, nunca nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros somos capaces de aguantar. Y yo he oído muchas veces, las personas decir, es que fue demasiada tentación. Ese pastel de chocorate fue demasiado. O sea, nada más para que den un ejemplo, es que es demasiada tentación. Dios dice que nunca pueden, nunca las va a tentar más allá de lo que pueden aguantar. De más de lo que pueden resistir. Entonces, no puede ser de que llega una tentación, es de que no pude resistir. No, es que sí pudiste. Dios te dio una salida, pero no lo tomaste. Entonces, cuando está hablando aquí, Dios está dando una oportunidad, una salida de que podemos salir. Pero significa que son dos partes aquí. Uno es Dios dando su oportunidad. Dios dando la salida. Y la segunda, ¿a quién la toca? A nosotros. A nosotros tomar la salida. A nosotros tomar la decisión de que no vamos a caer en tentación. Entonces, ¿quién puede ser amén a eso? Entonces, Mateo 4, vamos a leer versículo 1 a 10. Aquí podemos, todos, muchos, espero que todos ya conozcan este versículo. De cuando Jesús es llevado al desierto. Entonces, lo vamos a leer. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Cuántos de aquí después del mediodía ya tienen hambre? Entonces, ahora imaginan 40 días y 40 noches sin comer. Yo ya estaría, Dios por favor, dame cualquier cosa. Hasta yo creo que las piedras estarían más bien pensando, ya es pan, me lo voy a comer. Pero dice que después de 40 días, 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se convierten a pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí es la primera tentación. Uno, la primera cosa que el diablo le dice, si eres Hijo de Dios, aquí está atacando su identidad. Está poniendo a la prueba, si realmente lo eres, como si demuéstralo, muéstrame que sí lo eres. Entonces, está tentando, no solamente su identidad, pero después dice, que tienes hambre, pues convierte en esta pan. Luego dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, tírate abajo. Por escrito está, ordenará a sus ángeles, te sostengan en sus manos, para que no tropeces con piedra alguna. También escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo, lo tentó el diablo, llevándola a la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo eso te daré, si tú apostaras y me adoraras. Vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y siérvele solamente a él. Entonces, aquí son tres tentaciones que Jesús tuvo que resistir. Pero lo primero fue pan, luego fue de que está diciendo, tírate, porque para que los ángeles van a ir y te van a salvar. Y después fue de que te voy a dar todo esto. Entonces, aquí son tres tentaciones que podemos realmente poner en tres tipos de categorías. La primera que podemos decir es nuestra provisión. Nuestra provisión. Él necesitaba comer, necesitaba que Dios proveera para él. Entonces, ¿cuántos de aquí? ¿De dónde porvienen sus provisiones? ¿De dónde viene no solamente su comida, sino también su dinero, su salud? ¿De dónde vienen estas cosas? Porque provisión es una categoría bastante amplia. Y no podemos decir, ah, nada más es que Dios da mi dinero y yo me encargo de lo demás. No, tenemos que asegurar de que Dios va a proveer todo. Tenemos que confiar en Dios para todo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, si miras a Dios y confías en Él, Él suplirá mis necesidades. Mateo 6.33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Y luego Filipenses 4.19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora, en este versículo, quiero que se fijen, aquí empieza así que. Entonces, ¿por qué empieza así? Así que. Es porque anteriormente está hablando, es una conversación. Hay algo antes y hay algo después, porque es una plática entre una, de alguien. Y aquí, la persona que estamos hablando aquí es de Pablo. Que, de hecho, nosotros acabamos de terminar en nuestro estudio bíblico los miércoles, hablando de Filipenses, que en ese tiempo él estaba encarcelado. Y créeme que era un tiempo difícil para él. Entonces, lo que él está haciendo, aquí, de hecho, un poquito en este mismo contexto, un poquito más adelante, es el versículo donde dice, todo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 11, Pablo dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación o estado. O sea, estar feliz, no importa en qué estado yo estoy o me encuentro. Entonces, obviamente, él está en cualquier estado que Jalisco. Pero luego dice, en versículo 12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y luego sigue para decir, así que mi Dios los proveerá de todo lo que necesiten. Entonces, lo que necesiten. La cosa, la clave aquí es lo que necesitan. Muchas veces nosotros decimos, ah, yo necesito zapatos, yo necesito una camisa, yo necesito un auto nuevo, necesito muchas cosas. Pero Dios sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. Puede ser que estamos nosotros ahorrando para otra cosa, pero lo que Dios nos va a dar es lo que necesitamos. ¿Amén? La pregunta sobre esta tentación es, ¿a dónde vas a ver para tu provisión? ¿A quién vas a ver? ¿Dónde vas a buscar tu provisión? Porque si es a Dios o a otra persona. Porque si tú buscas a otra persona, siempre vas a salir decepcionado. Porque una persona no puede proveer todas tus necesidades, solamente Dios. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que son muy bien económicamente. Ambos cristianos y no cristianos. Tienen mucho dinero. Y la mayoría de ellos, hasta cierto punto, no confían en Dios para sus necesidades. Para otras cosas sí, pero dicen yo tengo para pagar, yo tengo para eso, yo tengo para gastar, yo tengo mis necesidades. No necesito pedir a Dios para mis necesidades, porque yo soy más que suficiente para suplir mis necesidades. Pero hay otras personas de que tal vez sí, confían en Dios para sus necesidades. Pero luego no confían en Dios para proveer para las cosas de su matrimonio. No creen, confían en Dios para su salud. No creen en Dios para otras cosas. Dios es el único que puede suplir y proveer nuestras necesidades. Entonces, como pueden ver, provisión es una categoría muy amplia. Y no estamos hablando nada más y únicamente de dinero. El punto sobre provisión es, ¿vas a confiar en Dios para proveer y para suplir tus necesidades? ¿Y cómo podemos nosotros saber y confiar que Dios va a proveer nuestras necesidades? Y esto es sumamente importante y también vamos a regresar a esto, pero es porque escrito está. Escrito está. En Mateo 24, 35 dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ese es un punto muy fuerte para mí, porque con mi esposa Mayra y yo, siempre estamos, a veces estamos bien, a veces estamos mal económicamente. Y Mayra siempre me está diciendo, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos tantos gastos que pagar. Y yo, no sé. ¿Cómo que no sabes? Dios va a proveer. Voy a dar un ejemplo. Antes de que naciera Cristian, mi hijo, faltaba más o menos unos tres meses para que naciera. Con el doctor que nosotros íbamos, él nos dejaba hacer abonos para el parto. Entonces, nosotros pudimos ir abonando, abonando 200, 300 pesos como podíamos, para que cuando llegara el tiempo, el parto ya fuera pagado y no tuviera yo el cargo o tener que preocuparme de dónde voy a sacar para el parto. Pero faltaba una semana antes de nuestra última cita de doctor y de repente me entró una venta bastante grande. Y yo, órale. Y salió de nada. O sea, nunca había hablado con la persona antes. No, no lo conocía. Y de repente yo estaba, pues Dios, pues gracias, qué bendición. Y estoy pensando, pues, oh, mira que podemos comprar X cosa para el cuarto del niño. Y yo estoy pensando en ideas de lo que podemos, en dónde podemos gastar ese dinero. Y llegamos a la cita del doctor y dice, mira, ustedes ya han pagado para parto natural. Pero después de ver cómo son los huesos de su esposa, no va a poder tener parto natural. Tiene fuerzas que ser cesárea. Y la cantidad que yo había ganado de la venta que tuvo, fue la cantidad exacta para pagar esa. Y de ese momento y adelante, casi siempre cuando sale una venta así raro, nosotros, hmm. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque Dios está preparando para algún tipo de gasto. Pero, ¿por qué podemos decir, ¿por qué podemos confiar en Dios? Es porque Dios siempre va a proveer para nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros confiamos, nosotros podemos decir, escrito está. La segunda, es protección. El diablo está diciendo, ¡lánzate! Y los ángeles te van a atrapar. Pero, no sé si notaron, aquí Satanás está diciendo, ¡escrito está! O sea, él está hablando de algo que está escrito. Y lo que él está leyendo, de hecho, es en Salmos 91, es de 9 a 14. Y dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad, llegará a tu hogar, porque él ordenará que sus ángeles te cuidan de todos sus caminos, con sus propias manos te levantará para que no tropeces con piedra alguna, aplastarás al león y la vibra, hollarás fierras y serpientes. Yo lo liberaré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Entonces aquí estamos hablando, diablo está hablando, de hecho, este versículo de Salmos, muchos, si estamos, es que no sé si Dios me va a proteger, muchas veces, este es el versículo que los hermanos en la fe dicen, deberías de memorizar este versículo porque es el versículo de protección, es reconocido como el versículo de protección y que hacemos cuando el diablo está hablando, usando el mismo versículo a nuestra contra, qué debemos hacer cuando el diablo usa la Biblia a nuestra contra, pues de hecho ese es muy sencillo, es uno, conocer la Biblia mejor que el diablo porque lo que necesitan para poder decir escrito está, pues si no lo han leído no pueden decir escrito está, si no saben lo que dice la Biblia cómo van a decir, así dice la Biblia y aún más van a caer en el momento de que el diablo llega usando la Biblia a su contra, no pues si así dice la Biblia pues entonces está bien, es de Dios, pero yo he hablado muchas veces con creyentes que están en decepción o están en están engañados, están viviendo en engaño, pero por qué y porque dicen mira este versículo dice así, este versículo dice así, entonces así debe de ser, pero por leer la Biblia, conocer la Biblia, por pasar tiempo en oración, por conocer el carácter de Dios yo puedo decir fácilmente Dios no es así porque cuando tomas un versículo fuera de su contexto puedes hacer que la gente crea cualquier cosa por ejemplo yo puedo comprobar de que Dios quiere que seamos extremistas dicen Romanos 3 16 dejan ruina y miseria en sus caminos pues alguien podría ir agarrar eso diciendo oh ahora si hay que dejar lanzar una bomba o sea no eso no si lo estás tomando fuera de contexto no es lo que está diciendo Dios en este en este versículo pero aquí hay otro y ese versículo es muy malo pero lo he oído y dicen con ese versículo comprueba de que no habrá mujeres en cielos porque en Apocalipsis 8 1 dice cuando el cordero rompió el séptimo sello hubo silencio en el cielo por una media hora no o sea cuando lo estás tomando las cosas fuera del contexto de lo que está escrito puedes decir cualquier cosa pero no quiere decir que eso es lo que Dios está diciendo en ese contexto no está diciendo Dios en ese versículo por eso es sumamente importante no tomar los versículos fuera de su contexto pero el punto aquí es de cómo podemos saber que Dios nos va a proteger cómo podemos saber porque escrito está entonces cuando viene el diablo usando las escrituras o no se encuentra que necesita saber qué está escrito cómo cómo puedes este cómo puedes pelear contra algo si ni siquiera estás armado tú y tal vez los voy a decir algo que tal vez los sorprende un poquito pero cómo es posible cómo es de que Jesús supo la palabra y no no quiero la respuesta es que él lo escribió él es hijo de Dios por eso él supo la palabra no necesitamos también recordar Jesús se humilló se vino como un humano tuvo que aprender cómo caminar tuvo que aprender cómo hablar era 100% Dios sí pero se humilló a sí mismo y se entregó como un bebé como un humano 100% entonces conoció cómo es de que conoció la palabra pues en Hebreos 5-8 dice aunque era hijo mediante aunque era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer aunque era hijo de Dios a través de su sufrimiento aprendió a obedecer tuvo que aprender las cosas o sea yo siempre quedo pensando como pobre María diciendo cómo voy a disciplinar el hijo de Dios qué pasa si estoy equivocado no dice que era un niño sí tuvo que aprender entonces cómo es posible que un Dios omnisciente puede aprender algo tuvo que dejar su parte o sea tuvo que dejar a un lado y humillarse a sí mismo dejando de ser Dios quiero mostrar quiero ser ese sacrificio perfecto entonces así lo voy a hacer para que puedo abrir el camino entonces parte de su plan era humillarse a sí mismo pero entonces tuvo que aprender estas cosas pero voy a decir otra cosa que tal vez lo va a sorprender Jesús tuvo que estudiar las escrituras entonces cómo lo aprendió la misma la misma forma de que nosotros lo aprendemos leyendo tuvo que agarrar las escribas y empecé empezar a leer las escrituras entonces nosotros como cristianos tenemos diferentes disciplinas que nosotros hacemos leemos las escrituras oramos ayunamos entonces sabemos que Jesús ayunó porque acabamos de leer de su ayuno de 40 días 40 noches Jesús Jesús también oró entonces creen que Jesús tampoco lea las escrituras no obviamente él estaba leyendo las escrituras si hasta habla en un momento de que en la sinagoga él agarró las escrituras empezó a leer las profecías anteriores que estaba hablando de las profecías de lo que él iba a cumplir y cómo iba a saber dónde estaba encontrada esas escrituras si no las había leído entonces aquí les quiero mostrar unas escrituras Lucas 1 80 dice el niño crecía y se fortalecía en espíritu y luego en Lucas 2 40 dice el niño crecía y se fortalecía en espíritu también continúa diciendo lo mismo pero aquí de hecho está hablando de dos personas diferentes en Lucas 1 80 está hablando de Juan Bautista y en Lucas 2 40 ya está hablando de Jesús pero los dos decían que el niño crecía y se fortalecía en espíritu los dos tenían que ver un crecimiento los dos crecían y no sé si recuerdan de hecho la historia de aquí de Lucas 2 46 dice al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas está aquí hablando de Jesús cuando María y José no pudieron encontrarlo y fueron a buscarlo pero yo he oído muchos predicadores diciendo o tomando cosas fuera de contexto o equivocándose completamente diciendo pues Jesús estaba ahí enseñando a los maestros pero si leemos aquí dice está sentado entre los maestros escuchándolo y haciéndoles preguntas él estaba escuchando él estaba recibiendo información él estaba estudiando de la palabra de Dios pero luego él estaba preguntando sobre lo que él estaba escuchando entonces mi pregunta para ustedes es si Jesús tomaba el tiempo para ir a escuchar a aprender educarse de la palabra de Dios y luego hacer preguntas no creen que nosotros debemos hacer lo mismo no debemos de tomar un momento de nuestro día tan lleno tan ocupado para ir a escuchar la palabra de Dios aprender educarnos de la palabra de Dios y luego si nos queda una duda de preguntar muchas veces nos da miedo de preguntar tal vez se van a reír de mí porque tal vez se les hace una pregunta muy tonta cuando se trata de la palabra de Dios no hay ninguna pregunta tonta todo es relevante puede ser que te queda una duda pero es mejor quitar la duda para que las cosas pueden quedar claros de qué es lo que estás leendo qué es lo que está escrito entonces lo que nosotros debemos hacer es prender la palabra de Dios así de esa forma nosotros podemos decir escrito está porque si no sabemos lo que está escrito no podemos decir escrito está entonces en Lucas 2 52 dice Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente entonces aquí lo podemos ver es de que dice Jesús siguió creciendo en sabiduría de dónde proviene sabiduría sabiduría proviene de Dios y nosotros cómo podemos conocer de Dios cómo podemos saber lo que Dios quiere leyendo las escrituras o sea lo que está diciendo aquí es que está creciendo pero aparte él está estudiando está informándose de lo que es la voluntad de Dios entonces cómo nosotros podemos saber de que Dios es nuestro protector porque escrito está en salmos 127 versículo 1 dice si el Señor no cuida la ciudad en vano hacen guardia los vigilantes Isaías 52 12 el Dios de Israel les cubrirá la espalda en filipenses 4 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús en segundo tesolores 3 3 dice pero el Señor es fiel y él los fortesela 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 y los protegerá del maligno entonces Dios es nuestro protector y hay veces de que nosotros algunos como padres o tíos o tías nos sentimos que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar por ejemplo yo siento a veces que tengo responsabilidad de cuidar a mi hijo que corre no no vayas para allá que te vas a caer o cualquier cosa si hasta cierto punto yo lo puedo cuidar pero quién es el que lo puede cuidar en cada momento porque yo no voy a estar ahí en cada segundo donde él está pero Dios sí entonces aquí nosotros podemos decir él es nuestro proveedor él es nuestro protector pero aquí la tercera tentación que es poder el diablo lo estaba tentando en otra categoría que era poder ahora quiero que ustedes notan algo Jesús nunca le respondió a Satanás no tú no tienes poder porque el momento que Adán y Eva pecaron el diablo recibió algo de poder aquí en la tierra pero la diferencia es que Jesús sabía quien tenía toda poder entonces Satanás le había dicho te voy a dar poder si tú me adores pero aquí voy a decir algo es muy para mí es como de un poquito humor este siguiente versículo que habla de poder porque en Juan 19 10 a 11 dice te niegas a hablarme le dijo Pilato no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte que te crucifiquen entonces aquí este versículo esta parte el poquito a veces me quedo pensando pues en ese momento que Jesús con un rayo la tumba no pero no hizo eso más bien lo contestó no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba le contestó Jesús entonces de dónde viene el poder de Dios si Dios no le hubiera dado ese poder ese lugar esa autoridad no lo hubiera tenido y Dios puede quitar derrumbar cualquier poder si él desea quitarlo entonces de dónde viene poder proviene de Dios y cómo supo Jesús esto y otra vez yo sé es que es hijo de Dios él es la palabra porque él pasó tiempo leyendo pasando tiempo orando él pasó tiempo en ayuno pasó tiempo en la presencia de Dios y conoció de Dios entonces es igual como le dice que él crecía en sabiduría ahora la cosa es de poder nombres tienen poder algunos de ustedes aunque tal vez lo duden mi papá de hecho tiene un poquito de autoridad en nuestro distrito suficiente que pudo no obligar pero sugerir a mayoría de las iglesias en nuestro distrito para ir hasta el campamento misionero pero lo que es chistoso es porque muchas veces conmigo igual con mi esposa Mayra hemos ido a diferentes iglesias para presentar un servicio o algo que íbamos a hacer en la iglesia y buscamos a un pastor que tal vez nosotros personalmente no hemos hablado y vamos hablando con el pastor y nos dicen pero quien eres tu quien eres pero de donde me conoces quien te dio mi número quien te dio mi nombre no es que mira soy hijo del pastor Gary neighbor ah de Gary y en ese momento están más que dispuestos para apoyarnos para ayudarnos en cualquier circunstancia entonces pero lo chistoso para mí fue más o menos como 6 8 meses atrás que mi esposa estaba con mi papá y había unos hermanos del DF que habían trabajado con mi esposa en el ministerio infantil mi esposa es la directora del ministerio infantil en nuestro distrito entonces tiene que hablar con mucha gente de nuestro distrito de nuestra región igual como los que están en el DF que estaban en cargo de lo nacional y empezaron a hablar con mi papá pero le quedaron y dice ¿y tú quién eres? no es que yo soy el fulanito y pues trabajo acá en el ministerio no es que nunca he oído de ti pero ¿cómo me conoces? o ¿cómo sabes de mí? no es que mi nuera Mayra ¡ah! Mayra y en ese momento él ya supo como nosotros nos sentimos de que pero lo que es interesante es de que los nombres tienen poder si una persona conoce a otra y tú lo mencionas ¡ah! ya sé ya hice la conexión ya estoy más dispuesto para ayudarte pero aquí es lo mismo Jesús estaba utilizando en nombre de su Padre realmente lo que Jesús estaba haciendo en esta tierra fue mi Padre quiere que seas sano mi Padre quiere que salgas de la tumba mi Padre quiere que seas libre pero también él está diciendo no voy a hacer nada a menos que veo que mi Padre lo haga no voy a decir nada a menos que oigo que mi Padre lo dice porque Jesús era la representación de su Padre aquí en la tierra entonces ¿cómo lo supo de hacerlo? porque él conocía la palabra de Dios entonces la clave de todo el punto más importante de todo este mensaje viene a dos palabras escrito está escrito está y la cosa es de que yo los puedo seguir diciendo mira este texto dice esto este texto dice que pero si ustedes no toman el tiempo para leerlo no es real para ustedes no se convierte en algo real hasta que ustedes agarran la palabra y lo empiezan a leer lo empiezan a estudiar para decir realmente es lo que dice la palabra de Dios entonces si en algún momento nosotros queremos sentir que realmente Dios es nuestro proveedor que Dios es nuestro protector y que Dios tiene poder nos da poder sobre nuestros enemigos tienen que leer la Biblia entonces para ponerlo un poco breve y de buen humor son cristianos entonces deberían de rendirse en algún momento tendrán que leer este libro porque si no lo leen no van a saber lo que dice y la cosa es de que tentaciones vienen en nuestra vida puede ser de que nosotros estamos bien que no hay problema y puede ser de que estamos en la peor situación del mundo para nosotros que todo nuestro mundo está cayendo a nuestro alrededor el diablo no le importa que circunstancia de la vida te encuentras él va a llegar para hacer la tentación entonces es mejor o más vale saber lo que dice la Biblia aún más durante el tiempo cuando estamos que el mundo nos está cayendo a nuestro alrededor para poder nosotros decir al enemigo escrito está porque tenemos que vencer la tentación pero la única forma de hacerlo es saber lo que dice la palabra y en Mateo 4 4 dice escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cada palabra y que es la palabra esto es la palabra nosotros tenemos que vivir de la palabra tenemos que saber la palabra si no lo sabemos cómo vamos a vencer la tentación porque nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas Dios dijo como en el principio lo leemos él siempre va a darnos la salida siempre nos va a dar la salida pero aparte nunca nos va a dejar que nos tenten hasta cierto punto pero si nosotros no tenemos herramientas para poder resistir la tentación siempre vamos a caer siempre vamos vamos a caer entonces inclinen sus rostros conmigo vamos a orar conmigo conmigo